Ayy, no te levantas Chicos, estoy fuera, antes del bailar no puedo decir nada No, 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 no Lo único que puedo decir que canta muy bien Realmente le rompe el orto Va de... Me está fuera No sé como persona Me cae bien, la verdad Me parece que hace linda pareja con Marcelo Pero es todo yo, 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 yo No, 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 no Hay que ser un poquito más humilde No, no, no No tiene que ver la personalidad La personalidad Con la parte artística Eso, eh, nada que da ¿No te molesta que la ves que agrandabas? No, 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 yo voy a hablar por teléfono ¿Por qué le decís lo de...? Porque yo tengo que hablar por teléfono No, pero ¿por qué le dijiste que tienes que ser más humilde? Pero él le sirve Realmente fue lo que creó Bueno, entonces ya está Bueno, me parece que hay que La televisión, lo que pasa Que cuando no venís de abajo Que la venís peleando Cuando venís, este... Trabajando Hace mucho tiempo Que te cuesta que la remás Sin él Y obviamente es una gran fuente de trabajo Y todo el mundo quiere trabajar con él, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, de repente De la noche a la mañana Cuando se te da el estrellato Lo cual no significa que la señorita No tenga talento Es todo lo contrario Yo prefiero a ella Y muchas de las que están ahí Que no... Que tienen cero talento Y cero carisma Por eso yo no puedo... No puedo hablar con lo que es la persona de ella No, no, no... Tuviste dura, Richard Me parece copada Nada, me parece copada Como profesional, no la cuestionás Lo que decís No, para nada Tienes que tiene mucho futuro Se la comió un poco la cámara, tal vez, crees Lo que creo que no No solamente ella Vos sabés mucha gente que es No, pero... Pero hay diez A este se lo comió, mira A este se lo comió A este se lo comió A este se lo comió No me robes ni nota No me robes ni nota, no me robes ni nota, Richard Perdón, quiero decir algo Coqui, la conoces a lo que hizo, ¿no? No, la dijo que era muy bonita Personalmente ¿Ah, no sabés quién es? No, sí sé quién es Ah, sé que no sabía quién es Sí, pero es muy bonita personalmente Ah, está bien ¿Sabés quién es? Sí, sí Ah, no, no ¿Por qué te pasa cuando... No, José, yo me enteré Que vos salís con alguien ¿De dónde? Para... A vos te mandaron Está... ¿Réjate de la Sota? ¿Alguien de la Sota? ¿Parece? Nooo Si es el árbol de la Sota Sin filtro Bueno, ¿Por qué es el chico de la Sota? ¿Por qué es el chico de la Sota? ¿Por qué es el chico de la Sota? No, es problema de él ¿Quién tiene que hablar de la Sota? ¿No, no, no, seña que lo de la Sota? No, 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 no No, no Yo soy el chico. No, no No, no No me dijeron política Me siento excelente la relación que tuve con él yo No relacionamos con él No, no, no Igual que hay gente involucrada ahí, con eso que tienen esas cosas no es muy agradable Pero al despacio le mando un beso a José Manuel que siempre me ha apoyado en mi carrera y lo adoro Más allá de la política que nunca me mentí Y no, qué sé, yo mirá, la gente puede opinar muchas cosas, pero yo qué feliz la vida ¿Pero a qué te pasa que alguien como la Aristóteles acaba de entrar y te dice esto a boca de jato? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué...? ¿Para qué te da mi corazón? No sé, la única, yo me enteré, no lo inventé No, está bien, pero yo lo que digo es en verdad, bueno, a ver Que se lo diga la granata y todo, porque están involucrados en el mismo juego, yo lo entiendo Me sorprende que alguien que no está en el juego, como vos no estás en el bailando Me interesa, estamos, pero me entero de... Pero me entero de... Perdón, que la cámara... Sí, te toman... No, lo que decís es esto, que me parece que la cámara termina comiendo a un personaje Como le ha pasado a Ford, a Zurbina Chudero, que hay gente que viene que si hay gente que está lentosa pero me parece que a veces hay que ser un poquito más humilde nada más que hay gente que viene hace muchísimo tiempo, lo cual no quiere decir que no merezcan pantalla o protagonismo en algún momento y hay que respetar a los demás, pero mucho más yo, 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 yo bueno, si tiene alguien, las otras de clavado, que así de la noche a la mañana me parece, yo no tuve esa suerte ¿pero por qué le tirás lo de las otras? porque yo me interesaba no me interesaba ¿por qué le tirás lo de las otras? le tirás eso por la cabeza más allá que son un humor no, yo soy un humor yo no lo sigo afirmando en el comentario está bien, bueno, pero digo pero lo escucho también bueno, yo está, Jorge, yo les he hecho mi entrevista porque ya no voy a hacer su entrevista pero está bien, pero a ver yo te escucho entrar gritando porque para que te escuchemos, no somos boludos yo te escucho yo tenía que hablar por teléfono, Pachano ¿Qué pasa? Primero que invadís mi nota. ¡Ah! 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 ¿Tenemos cámaras ahí? Cómo la quiero. Cómo la quiero apretar. Si yo hubiera tenido sed de hambre me pongo como panelista, como hacen todas las que están trabajando hoy en día. Incluirle Pacharo. Es panelista, mi amor. Perdón, perdón. Rinali está sentidosa también. Rinali. Yo la quiero respetarlo. Ella hace tiempo que respetarlo. Pero para Pacharo, ayúdame a analizar. ¿Por qué la atacan tan poco? ¿Cómo no la atacaste? ¿La acabas de tirar por la cabeza? ¿Cómo la atacaste? Perdón. No, hay diferencia en los ataques. Me parece que... No, hay envidia realmente. No, pero está bien, pero... Yo lo entiendo. Pero Aníbal, yo tendría la envidia de los que están con ella. No, no. No, no. ¿Por qué? Llama la atención una persona que aparece en la televisión en dos meses, que es una cantante, que además también hay que decir algo cierto, que ella la viene remando en otro lugar, con públicos cien personas, cien personas, cincuenta personas, que es lo que normalmente te sucede cuando empezás una carrera. Llegar a la televisión no es fácil. Llegó a la televisión, se comió al personaje a un señor que se llama Marcelo Tiberi, y es atracción de todo el programa. Lo comió. O sea, se lo comió. Se comió al personaje que ella le propusieron. Claro.